Ahora escribo pájaros No los veo venir, no los elijo De golpe están ahí, son esto Una bandada de palabras posándose una a una En los alambres de la página Chirreando, picoteando, lluvia de alas Y yo sin pan que darles Solamente dejándolos venir Tal vez sea eso un árbol O tal vez el amor Mi nombre es Graciela Álvarez Pertenezco al taller Efecto Mariposa Que dirige Fer Archanco Les voy a leer un trabajo que realicé De la unidad No te olvides de quién sos Curriculum Llegué una mañana de verano Seguramente en el aire perduraba el aroma de las manzanas Del tiempo de cosecha La menor de tres chancletas, como decía mi viejo Y yo no entendía bien a qué se refería Infancia de aventuras y de paseos en el fondo del canal grande Vacío en el invierno Y de vueltas a la manzana en bicicleta En el paisaje de montañas de barro enormes que dejaba la creciente en el barrio Y la mirada de asombro viendo muebles o heladeras que pasaban flotando por la calle Don Bosco con la fuerza del agua de las lluvias que las arrastraba y bajaba desde la barda norte Barrio de carnaval Barrio de carnaval, de adolescentes empapados, hecho sopa Con un globo de agua en cada mano A mí no me dejaban jugar porque era chica y era bruto y peligroso Pero tenía la importante tarea de custodiar el balde de donde sacaban los globos También en el verano, el Club Progreso Aprender a nadar, a ser buenos amigos Y sin falta mi madre Todos los días, a la mitad de la tarde Con sus sanguchitos de miga con paté y manteca El sabor de ese amor Lo tengo incorporado en mi ser Adolescencia, amores de secundaria, compañerismo, amigos Encuentros y desencuentros Lejos, la ciudad de las diagonales Y de los tilos Me vio crecer como persona y como mujer Y también me formó en la profesión que elegí Hermosos años de fuerza interior y de autoconocimiento Y de regreso acá en el valle Me esperaban pequeñitos en distintos jardines Que enriquecieron mi vida con su espontaneidad Su creatividad y su alegría Y me esperaba también mi hija Que aún no había nacido La hermosa compañera de mi vida Que día a día me enseña a seguir siendo madre Y juntas aprendemos a engrandecer nuestras almas Ya pasaron muchos años de aquel día Que llegué una mañana de verano Disculpen, ya no busco trabajo Ahora tengo un contrato con el disfrute Y los placeres de la vida Y no es que antes no haya disfrutado Es que ahora Ya el tiempo no me corre Y no hay nada que me distraiga Ah, me olvidaba Soy Graciela Espero que les guste Segunda semana La niebla Los días se suceden indistintos En un ciclo monótono, regular No hay domingo para celebrar el ocio No puede dejar de comparar este tiempo Con el verano en que una nube oscura y pringosa Se instaló en su casa Afuera el sol rajaba la calle Y la gente iba y venía con reposeras y bolsos Despidiendo olor a bronceadores de coco Pero del otro lado de su puerta Todo estaba inmóvil Oscuro Frío Y las horas dolían en su paso En esa contradicción De que se iba ganando un día más Que era indefectiblemente un día menos Y aunque estuviera aislada Viviendo una experiencia dolorosamente única No pudo detener el tiempo ese verano Y ella quedó vacía Suspendida en la nube Hasta que en la casa nueva Al abrir la ventana Vio un limonero Este es un fragmento De un texto producido en el taller Efecto Mariposa Que yo llamé Tres Semanas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!